Al examen externo del cadáver, esta persona tenía un surco equimótico en la región del cuello, lo que nos lleva a pensar que la naturaleza de este hecho ha sido de naturaleza violenta. A raíz de eso es que se ha hecho presente al lugar el equipo multidisciplinario, tomándose en cuenta que la fiscal tomó esa determinación, donde peritos del IDIF se han apersonado al lugar para realizar el examen externo a detalle del cadáver que ya ha sido trasladado a la morgue. La Policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de El Alto investiga la muerte violenta de un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, cuyo cadáver fue encontrado la mañana de ayer domingo en vía pública en la zona Villanueva, altura avenida Vía Cha. Las investigaciones en este caso continúan tomándose en cuenta la naturaleza propia del hecho. Se ha hecho el ruteo de cámaras, asimismo tratando de también buscar a familiares de esta persona que lamentablemente ha fallecido. Según el director de esta unidad policial, el hombre tenía signos de violencia a la altura del cuello, por lo que se presume que fue estrangulado tras un violento robo. Lo que nos lleva a la causa de la muerte, que se ha determinado, que sería de naturaleza violenta, nos lleva a pensar que esta persona de pronto ha sufrido, bueno, ha sufrido presumiblemente el dobo de sus pertenencias. La víctima aún no fue identificada. La policía realizó el levantamiento legal del cadáver para trasladarlo a la morgue judicial.